Peleas, hurtos o extravíos de personas se dan fácilmente en la Feria de Albacete. Y es que por ella pasan miles y miles de personas diariamente. En la presencia evitamos también determinados robos que suelen producir en aquellos sitios donde se aglomera mucha gran cantidad de personas. En tan solo unas horas la policía local de Albacete ha realizado 14 decomisos de venta ambulante, intervenido en varias peleas en la zona de Las Carpas y entregado a un niño que se había perdido entre la multitud a su madre. Procuramos en la medida posible y lo antes posible encontrar a sus familiares y se los entregamos. En ese sentido tenemos aquí en lo que es el retén unas pulseras para los niños para que identifiquen a sus padres con número de teléfono, lo cual facilita nuestra tarea. En el punto de seguridad de la feria, ubicado en el colegio Feria Isabel Bonal, la policía local cuenta con una zona de objetos perdidos que tras la jornada son trasladados a la jefatura de la policía. Un servicio bastante concurrido. He venido aquí con cero esperanzas, además, con cero esperanzas, digo, la última opción que tengo. Y cuando las han puesto ahí todas, digo, esa es la mía, esa es la mía. Y sobre todo es que llevo el dinero y las cops, lo de la garpa y todo eso. O sea, sigue existiendo gente buena en este mundo, es lo que me alegro. ¿No te falta nada? ¿A qué hora has perdido la cartera y a qué hora estamos ahora mismo para haberla encontrado? Hace 20 minutos, hace 20 minutos. He ido en el Punching Ball, he ido a las carpas, me he dado cuenta que no la llevaba, he vuelto, no la he visto y he venido aquí, directo. Los fines de semana se refuerza el dispositivo en base a una mayor afluencia de visitantes y también al botellón autorizado de la Plaza de Toros. Se congregan de 6 a 10.000 jóvenes en esta seplanada de la Plaza de Toros. Luego tratar de evitar que se produzcan conductas incívicas, sobre todo en las calles adyacentes, a la Plaza de Toros. Y otra tercera función que tratamos de llevar a cabo es el consumo de alcohol por parte de menores. Y es que la feria continúa creciendo, por lo que es importante tenerlo todo bajo control. Más de una veintena de vías de evacuación circundan la feria. Tener despejado de vehículos lo que son las vías de emergencia, que permitirían tener un acceso y una salida rápida de vehículos de los diferentes servicios, bomberos, policía, ambulancias, en caso de que ocurriese algún incidente desagradable. Aunque en un evento de la magnitud de la feria de Albacete siempre existen incidentes, la de este año está siendo una feria tranquila. Tenemos que agradecer a la ciudadanía de Albacete el comportamiento que están teniendo y en ese sentido, aunque se han producido algunos actos que digamos son censurables, pero en líneas generales el comportamiento está siendo un comportamiento muy bueno. Comportamiento que contribuye a reforzar la seguridad de todos. Adiós. Adiós.